Vengo a darte las buenas noches y las gracias. ¿Por qué me das las gracias? Por no ponerme lo fácil. Hice mal en esperar eso, aunque seamos amigos. Eres un buen médico. Y me gustaría seguir siendo tu amigo y tu jefe. Con límites. Tienes razón. Estoy estudiando tu lista. Hay un punto que no está en la lista. Es una norma para mí. Me dirigiré a ti como el Dr. Kalú, cuando sea tu jefe y como Jared cuando estemos en modo amigo. Sí. Me parece bien, Son. Bien. Jared, me gustaría invitarte a tomar algo para celebrar que has vuelto al sembón, pero, Dr. Kalú, al comprobar las notas de Yara, he visto que usaste ocho suturas y tuvo una hemorragia. Tenían que ser diez. Tienes que mejorar tu técnica de sutura. Intentaré practicar, sí. Pero yo solo reemplacé el colgajo óseo. El Dr. Glassman cerró la galea y la piel. ¿El Dr. Glassman olvidó dos suturas? ¿Eso parece? ¿Dentro de una hora? De acuerdo. Vale. Tienes que estar haciendo un beso.